Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jojo Fernández y os doy la bienvenida a otro vídeo, otro pequeño, espero, pequeño, pequeño vídeo tuto, en el que vamos a ver... lo primero que voy a hacer es acercarme al micro. Vamos a ver cómo usar el navegador Opera, su versión en desarrollo, Opera Developer, pues para aquellos sitios que por situación geográfica no sea restringido el acceso, puede darse el caso de vídeos de youtube que digan que no están disponibles para nuestro país, para Netflix, para esta cosa de las series de televisión que yo nunca lo he usado pero he leído que también se usa para eso, o para como en mi caso algo tan simple como para poder entrar en mi propio blog en wordpress.com con Movistar, como habéis leído en mi blog, publiqué aquí una entrada, pues no puedo prácticamente acceder, no puedo trabajar a mi blog desde Movistar y estando en wordpress.com. Si hago el intento pues para entrar, el caso curioso es que navegando fuera de como simple invitado, sí, se navega más o menos bien, pero el problema es cuando ya intento lojearme al blog, intento entrar con mis credenciales para empezar a publicar, para responder algún comentario, etc, etc, etc. Ahí entonces estaría el caso a ver si el tema de si no es solo Movistar, si también wordpress tiene algo que ver, que hablen entre ellas como hicieron la otra vez en el año 2014. Vamos a ver, intento entrar, estoy en Firefox, como estáis viendo, concretamente en Antargos, no tiene nada que ver a Antargos, pero bueno, estoy en el elevador Mozilla Firefox. No recuerdo ahora cómo se entra, aquí, ok. Logging.php, no tengo acceso directo al blog, sino que suelo entrar de esta manera. Voy a intentar entrar con una cuenta que acabo de hacer para el blog y ahora voy a meter mi contraseña. Si la recuerdo porque tengo una contraseña súper complicada de la muerte con letras, símbolos y todo clase de paranoias mentales. Ahí veis arriba que pone conectando, conectando, conectando y el circulito no deja de dar vueltas y vueltas y vueltas. Aquí podríamos estar toda la tarde. Fijaros que voy a beberme, voy a dar un sorbo a mi vaso de café, con vuestro permiso. Y veis que sigue dando vueltas, la ruedecita, la ruedecita y vueltas y vueltas y vueltas y aquí podría estar, no sé, una hora, una hora y media, dos horas, quizás más. Pues lo que tengo que hacer es parar y volver a acceder, darle al botón acceder, parar y volver a acceder y así hasta 6, 7, 8, yo que sé, las veces que necesito para poder entrar a mi blog. Entonces vi que la versión de desarrollo de Opera, como publicaban aquí en Genbeta, incluye un VPN gratuito integrado, es decir, un proxy, lo que viene a ser un proxy para salir desde otra situación geográfica y diferente a la mía, Movistar, desde España, ¿no? Entonces, ni corto ni perezoso, me fui al blog de los chicos de Opera y aquí podéis ver estos enlaces, los dejaré también en la descripción del vídeo. Aquí podéis ver, pues en fin, esta versión que lanzaron todavía en desarrollo, en la versión de Opera en desarrollo, cuando ya esté más pulida, más cuajada, supongo que se llevará a la rama estable de Opera. Y al final del post de los chicos de Opera vienen los paquetes tanto para Windows, para Mac, para Linux en paquetes .dapps 32 y 64 bits, y para en paquetes .rpm, pues para 32 y 64 bits. Además, un chico calvo como yo. Más o menos yo estoy como el de la foto, pero con un poco de manos de barba. Decía, aquí podéis bajar a los paquetes, yo lo he instalado en mi OpenSUSE Tumbleweed del Other Aspire sin problemas, lo he instalado también en mi Ubuntu sin problemas, y lo he instalado en Mac sin problemas, en Windows todavía no. Y ahora, pues en Antargos, ¿cómo se instala en Antargos? Pues en Antargos se instala muy fácilmente, dado que los chicos de Antargos tienen el bien a tenerlo en su repositorio, ni siquiera en AUR, sino en su repositorio oficial. Simplemente hay que saber un sudo pacman-s opera-developer. Y como veis, estoy viendo aquí, yo acabo de instalarlo hace apenas unos minutos y todavía, todavía ni siquiera lo he abierto. Vamos a ver cómo activar la opción del VPN, el proxy, para poder enmascarar nuestra situación y a ver si así consigo entrar a mi propio blog o, en vuestro caso, si queréis ver un vídeo de YouTube o algún servicio que os esté capado por vuestra situación u operador, con esto podéis también hacerlo funcionar. Vamos a abrir Opera. No lo he abierto todavía. Vamos a abrirlo por primera vez. Y aquí está. Y bueno, la pantalla de bienvenida de Opera. Por cierto, me llevo dos días con él y me está gustando. Y a mí, yo he sido un usuario que Opera no me ha gustado casi nunca, casi nunca mucho. Siempre he sido Firefox adicto y lo sigo siendo, pero a partir de ahora voy a tener que echarle más cuenta a Opera. Bueno, si vemos aquí ayuda o acerca de Opera, veis que la versión concreta de desarrollo, la que trae el VPN, tiene el proxy integrado gratuito, es la 38.02213.0. Y aquí va, me detecta perfectamente anteriormente el genome, etc, etc, etc. ¿Cómo se activa? Nos vamos a el VPN, a más herramientas. No, perdón, a configuración. ¿Qué estaba yo pensando? My God. Nos vamos a configuración y muy importante, si nos vamos a, ya de por sí se ha ido solo a privacidad y seguridad, pues la volvamos a aplicar a nosotros, privacidad y seguridad. Muy importante, yo, esto estoy encantado, marcamos bloquear publicidad, no deja pasar absolutamente nada. Yo diría que corta más publicidad que el ADA Block y que el propio Block Origin, que es el que suele usar. Y es una maravilla, es una maravilla que traiga su propio bloqueador, bloqueador de publicidad integrado. Lo marcamos y abajo ya vemos, abajo, bueno, por debajo vemos más opciones, como si a marcar o desmarcar a nuestro antojo, usar el servicio y presentar tan, ayudar a mejorar Opera enviando información de uso. Lo puedes marcar o desmarcar. Creo que en Ubuntu venía marcado por defecto y en Mac, yo lo desmarqué. Aquí hay otra opción que pone enviar automáticamente los informes de cuelgue a Opera, por si se cuelga para, para que mande uniforme error y así los chicos de Opera saben qué ha pasado y pueden trabajar en la solución. Podéis marcarlo o desmarcarlo vuestro antojo. Yo lo voy a desmarcar por el momento y esta sí la suelo marcar. Enviar petición no rastrear con el tráfico de navegación. Ahí está. Te dice para arriba para abajo, lo lees todo esto y yo lo acepto. Es decir, el no seguimiento, el no rastreo. Y llegamos al punto importante, VPN. Nos oculta nuestra actividad de navegación a los usuarios de nuestra red local, atraviesa cortafuegos y acceder al contenido bloqueado, ocultar tu presencia VPN en los sitios web, bloquear muchos cookies de rastreo y mejorar la privacidad wifi públicos. Esto es muy importante. Por ejemplo, para iOS, para el iPhone o para iPad, para la plataforma iOS de Apple, acaba de salir disponible. Y si te vas a conectar a un sitio público desde tu... para Android, no sé si está... yo lo he leído para ellos. Si te vas a conectar en un sitio público, pues qué mejor que salir detrás de un Pro, sino para que no te puedan... para no te puedan quedarse con todo lo tuyo. Y si vas con tu portátil, independientemente del sistema operativo que tengas, Windows, Mac o Linux, también puedes usar Opera para navegar en sitios públicos, en wifi públicas, etc, etc, etc. Simplemente aquí marcamos activar VPN y ya está. Y ya tendríamos el VPN activado. Bueno, todavía nos falta una pequeña cosita, ¿no? Ahora hacemos la prueba de fuego. Creo que hay que cerrarlo y volverlo a abrir. Creo, creo. Vamos a hacerlo. Lo cierro, lo vuelvo a abrir. Open up. The bad of parts, the bad of parts, the bad of parts, the bad of parts, que decía el tío este calvo de Microsoft. Es que los calvos. Yo los puedo insultar. Yo los puedo insultar porque, en fin, estamos del mismo gremio. Ayudar a mejorar, a mandar información a Dios o no. No, gracias. Por el momento no, luego lo llevaré. Bueno, decía, vamos a entrar a mi propio blog, al que habéis visto antes que no puedo entrar desde Firefox en Movistar España. O Movistar España, mejor dicho. Entramos almorejokey.com. A ver si carga. Ya está fallando otra vez, ya está fallando. Es que a ratos, a ratos puedes entrar como simple visitante y a ratos no. Y yo lo que digo es porque... Vamos a parar nuevamente aquí y vamos a darle a recargar. Es que solamente le he activado el... Lo he escrito bien, ¿no? Salmorejokey.com. Es decir, para la prueba voy a simplemente hacer esto, el resto de configuraciones de ópera lo podéis hacer los otros más tranquilos en vuestros domicilios. ¿Por qué no me ha salido el...? El... El... A ver si es que no he hecho bien. Configuración. Privacidad. Está activado. Está activado. Sí, ¿no? Sí. Ahí está. Está activado el VPN. Ahora sí. Ahora sí. El botoncito VPN no te saldrá hasta que no entres a una web. Si está como ahora, como antes estaba en blanco y no podía hacer, no salía. Ahora sí. Pues le está costando, le está costando. Picamos, picamos en el botoncito VPN y aquí donde se activa, una vez que lo hayamos activado en preferencias, donde se quita y se pone provisionalmente. Es decir, si tú quieres entrar a un sitio con el VPN activado, con el proxy, de atrás de ese proxy, pues le das al botoncito, lo pones en off y dice ahora lo voy a quitar, porque ahora voy a entrar a otro sitio que es de confianza, pues lo voy a quitar, lo pones en off. Entonces, ahora mismo está en off, en on y como veis, estoy detrás de un proxy, de un proxy alemán y con la siguiente IP dentro de los que nos deja elegir. Tenemos a Canadá, Alemania, Países Bajos y United State of America. Por ahora, yo he venido usando el de Alemania y he podido entrar, pero ahora está tardando un poco, está tardando un poco entrar en mi propio blog. Ahora parece que se está recuperando, ¿no? Ahora sí. Bueno, vamos a seguir en el de Alemania, si no podemos cambiar a otro proxy, al de Canadá o Alemania, perdón, al de Canadá, a Países Bajos o Estados Unidos. Volvamos a hacer el intento de entrar a mi propio blog. Cuando antes no habíamos podido entrar desde Mozilla Firefox, invocamos al login. 308, vamos a poner esto por aquí. Y ahora vamos a poner mi contraseña. Si la recuerdo porque tengo una contraseña, símbolos, letras, números, todo un poco mezclado. Y yo doy a intro. Y contado, ahí la tenemos. Prácticamente al instante. ¿Crees que he ajustado la contraseña? No, no, no me guardo la contraseña. No, ahí lo tenemos. ¿Qué os parece? ¿Puedo navegar en mi propio blog? Y esto, y esto es lo que tengo que usar. Esto es lo que tengo que usar para poder postear en mi propio blog. Salir detrás de un proxy gracias a Opera que nos ofrece esta opción gratuita. Y esto es algo, pues, algo joder que no debería ser así. Debería Telefónica y Wordpress solucionar los errores que hayan donde sea, el tráfico, y que podamos hacer uso de, podamos entrar a nuestra plataforma, como es un wordpress.com, a nivel mundial muy grandísima, y que son miles de millones de blogeros que estamos aquí. Y no podemos, no podemos, no podemos, pues no debería ser así. Por otro lado, también, enseñaros el bloqueador de publicidad. Picáis aquí arriba donde marcan los anuncios que va bloqueando. Es maravilloso, maravilloso. Si tenéis sitios de listas blancas a los que queréis dejar pasar publicidad, como por ejemplo al amigo Lingusito de Lingusito.com, simplemente ponéis el botón en apagado en off, y dejáis que corra libremente, libremente la publicidad como una lagartija silvestre en un campo de margaritas en un día de primavera, ¿no? Que coja, que hombre, que el muchacho pues le entre algo de dinerito para pagar el hosting. Simplemente eso. Tenéis que, si tenéis algún sitio, o algún problema, como es en mi caso, o de cualquier otra índole, y necesitáis enmascarar vuestra situación y vuestro operador para que podáis acceder de manera decente a un sitio que es totalmente legal, como wordpress.com, madre mía, que es un sitio totalmente legal y normal y corriente, que no es nada malo, hay un blog de wordpress, sobre todo un blog de wordpress como el mío tan tonto, dedicado a Linux y a poco más, pues simplemente os vais a operar dónde está la opción de no la encuentro ahora, configuración, y aquí en privacidad y seguridad marcáis el VPN, cuando estéis en una página, en la página que queráis que os haga falta, arriba, en el botoncito, pues lo ponéis en on, y si no os sirve, por ejemplo, en Alemania no funciona, vais cambiando al que por ahora nos ofrecen, que son cuatro, Canadá, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos de América. Nada más, eso era todo. Opera, en su versión de desarrollo, 38.02213.0, es el, por ahora como dije antes, está en desarrollo y seguramente pues cuando pase un mesecito, o no sé, como el ritmo de trabajo que lleve esta gente, lo pasarán a la rama estable de Opera, del propio navegador. En la propia web de los chicos de Opera están todos los paquetes, como vimos aquí, están todos los paquetes, el calvo que nos mira, y para Antargos, para Antargos, ojo, para Arlinux no he mirado, pero para Antargos está en su propio, en su propio repositorio, como estáis viendo aquí, llamado Opera de Vela, para Antargos, Opera de Vela, para. Esto es todo, esto es todo, así se, así se, así se, así se activa el VPN gratuito que trae Opera en su versión de desarrollo, y así se usa, y así lo podemos, lo podemos, lo podemos usar, y luego ya más adelante, pues en las propias herramientas, en la propia configuración, vais configurando las opciones a vuestro gusto, la más importante, el activar el VPN, y activar el bloqueo de publicidad, amenazante, nos vemos en otro vídeo amigos, adiós.